Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Que vivieron en el siglo IX en Europa Oriental. Fueron enviados como misioneros y su celo pastoral los llevó a buscar la forma de llegar a los habitantes de aquellas regiones. Crearon el alfabeto eslavo en los carácteres llamados cirílicos y tradujeron la Biblia a la lengua de los habitantes del lugar. Sufrieron por esto la oposición de parte de los obispos de rito latino. Metodio es patrono del ecumenismo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a Santo Cirilo, monje y Metodio, obispo. Ponemos bajo la intercesión de estos santos, nuestro mismo camino de santidad también, en la Iglesia, respondiendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oración. Señor y Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos recibir tu palabra en nuestros corazones, y conformar un pueblo unido en la verdadera y recta confesión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y como todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo, Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los rectiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Entonces el Señor dijo a Noé, Entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras, también siete parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar su especie sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches, y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. A los siete días las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestar su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos los días dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿A qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron, doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, siete. Entonces Jesús les dijo, todavía no comprenden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, así como termina el evangelio, en nuestro camino de la comprensión. Comprender quién es Jesús. En síndesis, aopeares con la opacueste homageña de entonces, Jesús les dijo, todavía no comprenden. Jesús sufre la incomprensión de sus mismos discípulos. Y en varios lugares tenemos nosotros esta presentación, incluso el capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? También cuando habla de la multiplicación de los panes. Al final Jesús le dice, el que se va a salvar verdaderamente, el que come mi carne y el que bebe mi sangre tendrá la vida eterna, ¿verdad? La famosa incomprensión, ahí entra la incomprensión de nuevo, juánica. Entonces, ¿verdad? No entienden yo, va a la heisea inaopea, comer el cuerpo de Jesús, beber la sangre de Cristo. ¿Qué significa, verdad? Y es justamente adherirnos a las propuestas del Señor. Quiere decir que englutimos, hacemos parte de nuestra vida. Imagínense esta simbología tan grande que es el comer, que es el beber. ¿Por qué? Añadez con la yacarúa, ¿qué pasa después? Con el metabolismo que tenemos cada uno de nosotros, se va transformando en energía, en fuerza, en dinamismo. Qué lindo que es esto, ¿verdad? El comer y el beber. Y así entonces se presenta Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy entonces ese que te da fuerza y que te da entusiasmo, pero acuerando, ¿entendés? Y entonces por eso viene la discusión. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Se habían olvidado de llevar pan. Aquí tenemos que discutir un poco o reflexionar sobre la cuestión del pan. ¿Qué quiere decir se olvidaron de llevar pan? No, no. Eso no le interesa al autor sagrado. A la Biblia no le interesa decirnos si llevó o no llevó pan para comer. Sino que la simbología de lo que significa el pan. ¿Qué significa no llevar pan? Quiere decir que en de, así, ya guatá, ya hojina, peñandere, cohebe, a lleva. Ya guatá, ya hojina, peñandere, cohebe, a molle, yotopá, lleva. Pero no le llevamos a Cristo. No llevamos el pan. Se olvidaron, se olvidaron de llevar a Dios. Nos olvidamos de llevar a Dios. Con tanta facilidad, queridos hermanos. Nos olvidamos, que venían de Yara en síntesis. Esto, con otro lenguaje y con otro pensamiento o con otra reflexión, nos está diciendo lo que ya conocemos, ¿verdad? Desde el Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen ese fruto, ustedes serán como dioses. Entonces, el olvidarse de llevar pan, el alimento, el que nos da la vida, es justamente el olvidarnos de Dios. Prescindir de Dios. Ni a bokebe, ni a andeyana. Y al final queremos ser como dioses. Nosotros no necesitamos más de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos autoabastecemos. ¿Verdad? Bueno. Pero después les dice, atención, ustedes estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ustedes cuídense de esto. ¿Por qué? Y por la forma como ellos actúan. Para ellos, ¿qué significa la levadura? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ellos están tramando? Ellos se han olvidado directamente. Pero llegué a los fariseos. En el fondo, en el fondo, no están llevando el pan en sus vidas. No le están llevando a Dios. No está fermentando la levadura. Ese es el elemento que hace crecer el reino. Cuídense, cuídense. Porque si ustedes descuidan el pan, evidentemente que van a estar con hambre. Y entre Guayerecobet y música y mona. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de este pan. Tu cuerpo y sangre, Señor. Este es un canto teológico muy bien que va anillo al dedo con lo que hoy estamos reflexionando. Pero decíamos que todavía no comprendieron. Iñacatá, Iñacatá. El Señor se está presentando. Ellos están discutiendo sobre el pan. Que nos trajeron pan. Después de que les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, etc. Ellos siguen discutiendo. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Opeza, cuídense, hay preocupación. No habían traído pan. Y Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esta discusión? Porque no tienen pan. Y ahí les hace la pregunta que hoy también es para nosotros todavía. ¿No comprendieron ni entienden? ¿Tienen ustedes la mente enseguecida? La belleza, guaybio. Que nuestra sociedad, que nuestra familia, que nosotros mismos, nuestra vida cristiana no podrá crecer ni alimentarse. Entrar en los valores y principios elementales de la vida. Y así es que nosotros, ¿verdad, queridos hermanos? No hacemos este camino de aceptación de Jesús, que es el pan de vida. El alimento, el que nos nutre en la fuerza para ser cristianos auténticos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Por nuestra iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio del amor de Jesús, en medio de los hombres oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por nuestro país, para que seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por los padres de familias, para que sigan acompañando y educando a sus hijos en la fe y en la doctrina cristiana, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados por la palabra de Dios, seamos sembradores del reino y evitemos de fomentar la levadura de los fariseos, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancán. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, al conmemorar a los santos Cirilo y Metodio, dirige tu mirada sobre las ofrendas que te presentamos, y haz que se conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos Cirilo y Metodio. Para animarnos con el ejemplo de sus vidas, instruirnos con el ejemplo de sus palabras y protegernos por su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de la alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. En el cielo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor Jesús, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración. Dios y Padre de todos los pueblos, que haces participar del mismo pan y el mismo espíritu a quienes llamas al banquete eterno. Concédenos en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio que la multitud de tus hijos, perseverando unidos en la misma fe, edifique el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos ahora a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.